y acá estamos en el muelle la bodeguita en cartagena no sé si se ve algo para allá pero bueno acá estamos sentados esperando salimos para islas del rosario cartagena no conocimos nada solo cercano al hotel bendita beach 8 y cuarto sale de acá la lancha ya hicimos el registro tiene que pagar un impuesto de muelle cada vez que te vas a tomar una embarcación que está a 19 mil 500 y bueno tenemos una horita de viaje me he hecho 40 minutos ya tiene problemas con tiene problemas con todos los transportes porque en el colectivo la lancha pero pero viene bien por ahora viene muy bien bueno así que vamos a pasar una noche en bendita beach es una de las islas del rosario hay un montón de islas pero islas del rosario lo que tienen todas son privadas entonces sí o sí o tenés que sacar una pasadilla ellos aman pasadilla a pasar el día o puedes hacer una noche como vamos a hacer nosotros vamos a ver qué tal el alojamiento y lo bueno es que la isla es privada para la gente que va en la embarcación de la de esta playa no así que bueno vamos a ver si nos encontramos con mucha gente ciudad no vamos a ver si nos encontramos con mucha gente si es tranquilo les vamos a contar todo bien a ver si vale la pena que queríamos comer si pollo por las dudas porque el pescado era mojarra frita y no sé no sé cómo es la mojarra así que bueno en un ratito salimos para islas de rosario bendita como estuvo la navegación excelente super tranquilo pero el barco es grande la gente que se vuelve 20 minutos más temprano porque hay bandera amarilla así que esperemos mañana tener suerte y no movernos tanto y qué tal la comida que comiste pollo ensalada pero no me gusta arroz con coco buenísimo y amo esto los patacones colombianos amo esto y bueno y incluye una bebida también con la comida puede ser pepsi jugo manzana y algo más excelente y con esta vista bueno y acá tenemos nuestra habitación por la noche miren qué lindas vistas salida directa a la playa hermosa tenemos una misión en el baño anda mostrarla quién está a ver qué haces acá loco hola bueno lindo que haga eso nos vamos a pegar si no estamos valiendo y te aparece la cabeza bueno vamos a disfrutar de este lugar que es increíble increíble y nos quedamos solos en la isla absolutamente solos a las 3 de la tarde se fueron todos los tours y quedamos acá hasta mañana a las 3 de la tarde que nos vienen a buscar es la primera vez que tenemos una experiencia así realmente una isla nosotros solos es verdad bueno si la gente de la isla que vive acá no hay nada nada porque son sólo tres cabañas y sólo estamos ocupando una nosotros y ahora nos estamos yendo a ver el atardecer del otro lado de la isla la verdad es que es preciosa nos atendieron bárbaro ahora nos preguntaron que queríamos cenar se cena tempranito a las 7 ya estamos cenando y no hay más nada para hacer más que relajar si no hay un bar donde puedes pedir bebidas pero después si en una cancha de volei no creo eso pero después si hicimos todo es para estirarse el kayak está incluido y después nada hay monos papagayos loros no sé es un espectáculo la verdad que la experiencia está genial porque primero que nunca estuvimos así solos en una isla y segundo que la verdad que hay mucha paz la casita da al mar y se escucha las olas rompiendo es una locura incluso hoy vinimos con el bote lleno que creo que eran unas 30 personas o un poco más y ni te enterabas en la isla o sea había gente en la playa pero separadas o no te ves la verdad que es súper tranquilo lo recomendamos un montón y bueno nos estamos acá acercando a una de las playas son cuatro playas que tiene la isla ahora les vamos a mostrar las otras le das la vuelta en cinco minutos es chiquita si así pero bueno ahora les vamos a mostrar las otras porque esperábamos que se vaciará de gente para que las vieran sin gente pero bueno ahora vinimos a esta que es hollywood beach que no está apta para meterse porque hay muchas algas eso va variando depende de la temporada así que bueno nada pero acá cae el sol así que venimos acá a ver el atardecer y bueno veremos que como es la noche eso si no haber ruidos a lo que veníamos del tayrona criticando lo que no nos había parecido tan copado acá no va a suceder porque somos nosotros solos así que por lo menos hasta mañana que llegue el barco tipo ocho y no nueve de la mañana estamos tranquilos tranquilos así que a disfrutar de este lugar que es único no sé si podríamos repetir una experiencia así así que bueno estamos muy contentos a relajar y a disfrutar acá llegamos a otra de las playas de bendita beach esto es playa grande si mal no recuerdo y bueno acá se forma como un tipo de lengua donde se junta el mar y casi que les diría que no es tranquilo porque es como que uno accede directamente al mar pero bueno la verdad que es increíble también esta playa si ahora ahora vamos a mostrar pero por todos lados hay sombrillas las camas y hay eso hay de sobra no es que van a venir acá y se van a pelear a ver quién tiene sombrilla y quién no por lo menos en este caso a nosotros o así ven que tienen los techos tipo carpa ahí ponen mesas o ponen sombrillas para que no les dé el sol directo y bueno y en esta playa hace un calor a la tarde sí terrible terrible ya cayó el sol ahora hay viento ya desde las desde las 3 que empieza a haber viento por eso también el barco vuelve temprano porque se pica se pica picante de todas las islas van a volver temprano y si no vuelven temprano se van a cagar a golpes porque medio que es fija que se ponga ventoso a la tarde y se levante de oleaje así que bueno en una horita creo que tenemos cenas 7 de la tarde para nosotros es como merendar pero bueno acá ya nos acostumbramos comemos temprano dormimos temprano y descansamos un montón sí la idea es levantarse a ver el amanecer no sé si será posible creo que todos los días que estamos de colombia dije lo mismo y nunca y no 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 está siendo posible vamos a vamos a poner el intento porque hoy sí hoy no nos queda otra que irnos a dormir temprano bueno pero en bosco nos acostamos tarde porque cenamos tarde y nos quedamos paviando y demás acá como que no no hay chance no no hay nada casi que no hay nada no tenemos internet es irse a dormir escuchando el ruido del mar y mañana yo creo que nos vamos a levantar con el loro acá acá sí que no nos viene a despertar a nosotros dentro de la pieza así que bueno cenita y a descansar y mañana será otro nuevo día en colombia bueno y ahí está nuestra cabaña acá ya empezaron a desarmar todo porque ya preparan para mañana a la gente que viene a las 9 de la mañana a disfrutar del lugar entonces vuelven a limpiar y demás y dice como ven se está haciendo de noche así que a disfrutar esta noche miren ahí está la entrada de nuestra cabaña y acá al mar salimos caminando y tenemos todo acá miren lo que es el cielo bueno estamos yendo a la cena parece que hay algo armado especial guau qué lindo ya venimos por la cena bueno gracias bueno miren mesita armada para nosotros ahí tenemos el mar esta era la playa donde hoy les mostramos el atardecer y bueno acá vamos a cenar hoy bueno acá mi plato unos camarones al ajillo y acá sol se pidió un pollo con papas, seguimos con el pollo no quiere salir de los pescados así que bueno vamos a comer con este ruido increíble no 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 y además nos prepararon toda la mesita acá con estas luces no 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 bueno y arranca nuestro día desayuno frutas todo rico no lo tenemos que quiere saltar a la mesa tiene unas ganas de comerse algo y tenemos al mono comiéndonos el azúcar no al loro comiéndonos el azúcar y todos los ponos subidos al árbol los 5 están los 5 porque quieren esto bueno hay que apurarse a comer porque nos vamos a quedar sin nada este se nos tira arriba a la mesa este se nos tira arriba bueno no pudimos desayunar bueno miren nuestro desayuno acá la ardilla comiéndonos la fruta el loro allá de comiéndonos el azúcar del café un descontrol esta mesa un descontrol bueno y acá estamos salió kayak los kayak están incluidos tanto en la pasadilla como si se hospedan le vamos a dar una vueltita a la isla y sol viene remando para cualquier lado porque vamos para la playa así que me va a tocar volver a agarrar el reto y 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